Te vengo a devolver los tantos besos Que aquella noche loca te robé Jamás en lo que llevo de existencia Con nada que sea ajeno me quede Te vengo a devolver aquellos besos A ver si así logro dormir mejor Jamás me acostumbré a robarle a nadie Y menos en terrenos del amor Si no eran para mí Te los regreso en la cárcel de amor Que ahora estoy preso Condenado por intentar robar tu corazón Y aquí Aquí estoy condenado a ti mi amor ¡Chachey! Te vengo a devolver aquellos besos A ver si así logro dormir mejor Jamás me acostumbré a robarle a nadie Y menos en terrenos del amor Si no eran para mí Te los regreso En la cárcel de amor Y ahora estoy preso Condenado por intentar robar tu corazón Condenado por intentar robar tu corazón Oh, 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 oh Gracias.